¡Bienvenidos a Gona in Life! Nuestro objetivo actual es defender la fortaleza y por lo tanto en esta región que ya dominamos tenemos un ejército, ¿vale? Este ejército es bastante interesante, son los orcos que como os digo pude conseguir jugando for fun al juego antes de empezar la segunda temporada. Es un ejército que lleva tiempo sin actualizarse, así que lógicamente aquí hay orcos. Lo primero, que no me interesan para nada, que los vamos a eliminar porque aquí queremos hacer hueco para que haya más capitanes de estos nuevos, que estos también podrían ser carniceros. ¡Ojo, eh! ¡Ojo al tema! Entonces, vamos a echar un pequeño vistazo a lo que tenemos por aquí para que os hagáis una idea de lo que hay y luego empezaremos a tomar decisiones. Igual no en este episodio, pero ya en el siguiente, cositas así. Y también me molaría, por supuesto, chicos, traer a alguno de nuestros orcos de la segunda temporada. Ya sabéis que me gustaría combinarlos con los que tengo aquí porque tenemos orcos de la segunda temporada que son dioses orcos, tío. Y hay que traerlos, necesito un guardaespaldas, así que ya sabéis quién va a ser el primero en venir. Y vais a ver el proceso con el cual vamos a hacer que los orcos de la segunda temporada vengan de una manera que no se desfase mucho, ¿vale? Porque lógicamente, chicos, tiene que ser divertido el tema de la serie, de la temporada en sí. No quiero desfasarme mucho y venga, todos los orcos que hay aquí en Nurnen van a ser nuestros y todo el tema. No, eso no puede ser. Vale, entonces, os voy a ir enseñando, por ejemplo, los que tengo por aquí abajo. Argul, el quemasangre, es un bárbaro abrasador de los maquinistas épico. Es un tipo bastante interesante, tiene algunas debilidades, pero yo le llamo a Argul el del lanzallamas. ¿Por qué? Pues porque esto no lo hemos visto de momento en ninguna temporada. Pero eso que tiene atrás, ese tubito que tiene atrás es un maldito lanzallamas. ¿Es real, Gona? Sí. Y además es un Olog, ya sabéis, uno de los orcos grandes. Me encantan este tipo de orcos. Espero que os disfrutéis bien este análisis que voy a hacer del ejército. Hablaremos más largo y tendido de los que más me molan. Y iremos haciendo cositas con ellos también, ¿vale? Argul el del lanzallamas, atentos a lo que tiene, ¿vale? Tiene pasto de las bestias, esto es un punto negativo, pero es que ojo a lo que tiene positivo, ¿eh? Miedo a las moscas morgai y miedo a la brutalidad. Son dos debilidades que no me parecen demasiado importantes, así que no me importan. Lo único sí que es lo de pasto de las bestias, eso lo hace un poco débil, por eso no está en la fortaleza. Vulnerable a los ataques a distancia, dañado por ejecuciones, dañado por veneno. Y atentos a lo bueno que tiene. Ojo aquí, ¿eh? Banda de arqueros élite. Tiene banda de arqueros élite y arma en llamas, con lo cual sus arqueros son de fuego. Tiene maestro del fuego, arma en llamas y además tiene un lanzallamas, loquete. ¿Un lanzallamas, Gona? Vais a ver cómo mete a Árgul el del lanzallamas prontito, chicos. Porque vamos a usar mucho en esta temporada el pozo de pelea, que en la temporada anterior lo hemos usado muy poquito. ¿Y para qué, Gona? Ya veréis, ya veréis cómo lo vamos a hacer. Igual, hoy toca pozo de pelea seguramente. Tiene un lanzallamas, o sea, de repente coge el tubo que tiene en la espalda y empieza a rociar fuego a todo el mundo. Y, atentos al combazo, tiene pasto de las bestias, pero es asesino de bestias. O sea, si le golpean le van a hacer mucho daño, pero él prácticamente puede matar a una bestia de un golpe. O sea que en realidad su debilidad está contrarrestada. Es un tipo muy, muy bueno, chicos. Además es bárbaro, con lo cual tiene furias, carga furiosa, rabioso, arrasar, bonificación de clase, fuerza holo. Con lo cual es súper fuerte en general en la lucha cuerpo a cuerpo. Enfurecido por sigilo, enfurecido por heridas mortales, frenesí asesino, enfurecido por las quemaduras, enfurecido por las derrotas de jefe. Y ni fugo, o sea, él lleva fuego y es ni fugo, inmune a maldiciones, vigilante frente al sigilo. ¡Hola! Este juego está roto y este árbol, el del lanzallamas, está muy roto, chicos. Así que ya veis a uno de los que tengo aquí. Y este no está en la fortaleza. Este no está en la fortaleza. Ahora vais a ver lo que tengo por ahí arriba. Bien, tenemos Aura el sucio, que es uno normal que tengo por aquí. Que seguramente lo utilicé para alguna cosa en alguna misión. Pero es un tío que no me interesa para nada, así que morirá muy pronto. Porque vamos a matar a la gente que no nos sirva en esta temporada. Nos vamos a deshacer de ella directamente. Estos orcos van fuera. Pase el tuerto, lo mismo os digo. Un nivel 35 normal, que no era nada interesante, ni siquiera para entrenarlo. Tiene bombas, tal, bueno, tiene algunas cosas por ahí, pero es vulnerable a ejecuciones. Bueno, este tío no está mal del todo, en realidad, pero no me interesa, chicos. Porque, ya os digo, esta tercera temporada va a subir bastante el listón con los orcos. Tujorn, afilador de hojas, también va a quedarse fuera, lógicamente. Y ahora veréis lo que vamos a hacer con el pozo de pelea y esta gente que se queda fuera. Tenemos a Maku el inadvertido, asesino de los oscuros. A este le vamos a echar un pequeño vistazo porque es épico. Como veis, incluso en esta fortaleza, chicos, vais a ver esas líneas blancas que van desde uno de nuestros orcos aquí arriba. Porque los tengo asignados como guardaespaldas. Esto es algo que en la segunda temporada no pudimos ver. Pero que en esta lo vamos a hacer para que la fortaleza sea inexpugnable, hermano. Para que la defensa sea aún mejor, si tenemos a un orco defendiendo y le tenemos con guardaespaldas, seguramente la defensa está en sus guardaespaldas. Así que eso lo vamos a utilizar a nuestro favor. Porque, como os digo, aún no sabemos a qué ejército de Sauron nos enfrentamos. Cuidado, que nos puede venir una muy gorda. Maku el inadvertido tiene cabeza blanda y fatiga de combate. Queda confuso tras matar a otro capitán. Esto es ridículo. Son debilidades muy malas. Pero, aparte, tiene guardián de veneno, jinete de Karagor. Es un tipo bastante malo, en general. Lo que pasa es que es asesino y, no sé, me llamó la atención en algún momento. Pero este tío seguramente se quede fuera también de nuestro ejército. Track, él mata a Graux. Es un tanque venenoso de los aterradores. Como veis abajo hay bastante morralla, en general. Menos el del lanzallamas, que sí que me gusta. Los demás son un poco debilillos. Pasto de las bestias. Miedo a las ejecuciones. Miedo a los Karagors. O sea, va montado en un Karagor y tiene miedo a los Karagors. Amo débil. Y esto lo de siempre, ¿no? Un poco. Un rasgo épico, gran fortaleza, banda de defensores. Es un tanque y tal. Aguanta mucho, pero es de nivel 27 y es un poco mierder, en general. Todos los que están aquí abajo, para mí, se van a quedar fuera. Se van a quedar fuera, excepto Argul. Argul, el del lanzallamas, sí que me parece un tío interesante. Ya habéis visto que combo con la debilidad. Es un combo muy guapo. Y me interesa, ¿vale? Voy a ir haciendo pequeñas pausas entre lo que voy enseñando a orcos y tal. Para que no os explote la cabeza. Porque van a ser muchos orcos a la vez. Pero como os digo, los iremos viendo, ¿vale? Los que hay que ver, los iremos viendo mucho. Argul, el del lanzallamas, para mí es el que está mejor de la parte de abajo. Los demás van a ir fuera. ¿Y qué vamos a hacer? Los vamos a quitar directamente, chicos. Para que haya hueco para cosas más ricas. Y ahora vamos a empezar con los de la fortaleza. Hay algunos incluso de la fortaleza que puede que sean peores que Argul, ¿vale? Pero ahora lo veremos. Tenemos a Arcaro, el guardapuertas. Comandante venenoso de los maquinistas. Os dije que me gustaban mucho los comandantes. Y este es uno de los que me convenció para llevar comandantes en el ejército. Me ha servido de mucho en combates a fortalezas. No es tampoco el tío más crack de la vida. Pero es legendario y es fuerte, ¿vale? Queda temporalmente confuso cuando matan a un guardaespaldas. Es un problema, pero es temporalmente confuso. Así que no hay problema. Ataque a distancia se los come. Ejecuciones, ataques sigilosos. Y atentos a las bonificaciones. Importante. Banda de cazadores élite. Maestro de veneno y arma envenenada. Esto es un combo, chicos. Ya os digo. Todos los que lleven banda de cazadores élite con maestro de algo y el arma del mismo tipo... Están fuertísimos, ¿vale? Entonces este tío es fuerte de por sí, pero aparte es comandante. Así que cuando se queda sin orcos que le ayudan, pide refuerzos. Además mejora la moral de las tropas y en general un montón de cosas, tío. Es ignifugo y aprueba bestias. Como os digo, no es que sea dios, pero es un activo muy importante del ejército de Nurnen, ¿vale? Quiero que lo tengáis en cuenta. Arcaro, el comandante, le podríamos llamar tranquilamente. Ir buscando motes, chicos. Dejadlos por ahí que ya le daremos caña. Vamos con el segundo de la fortaleza, chicos. Estos ya un poquito más fuertes todos. Sin debilidades prácticamente. Rastreador maldito. Ya sabéis que los rastreadores no son mis favoritos, así que si está aquí es por algo, ¿vale? Ataques a distancia se los come. Ejecuciones, ataques sigilosos y atentos a esto. Maestro de la maldición, arma maldita, banda de guerreros. Bien. Clase avanzada rastreador, trampero. Hechizado, se enfurece al ver un golpe de las sombras. Y Nifugo inmune a maldiciones a prueba de bestias. Un tipo relativamente normal, pero tiene maestro de maldición, arma maldita y banda de guerreros. No está mal. No está mal, pero yo, personalmente, igual lo sacaría del ejército. Ya lo veremos. Otro legendario, chicos. Y hay más, ¿eh? Y hay más, hermano. Crackhorn, el temible. Le podríamos llamar directamente el temible porque madre del amor hermoso. Destructor, ¿eh? Destructor de los belicistas. Vulnerable al sigilo. Ya sabéis que es una debilidad que para los orcos nos da igual. Cabeza blanda es algo muy malo. Miedo a los caragors también. Son dos debilidades bastante tochas, ¿eh? Para ser un legendario mal. Vulnerable a ataques a distancia. Dañado por ejecuciones. Vulnerable a las bestias. Y atentos a lo que tiene. Guardián del veneno, que no es algo tampoco bestial, pero está guay. Bombas épicas. Esto está muy bien. Banda de cazadores, minas y asesino de bestias. Esto ya va pintando mejor, ¿verdad, chicos? Es un destructor. Invoca zapadores. Cuidado, ¿eh? Llama zapadores preparados para ser bombas vivientes y que explotan al llegar al objetivo. Esto en la segunda temporada no lo hemos visto mucho, pero son unos orcos pequeños que llevan antorchas y se revientan. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Luego tiene explosión final y tiene, pues, de la tribu de los belicistas. Atrapa tu arma con sus guanteletes. Actúa rápido para liberarte o sufrirás daño extra. Te pilla el arma y te puede molestar. A cuerpo a cuerpo este tío, me acuerdo de cuando lo utilicé, que era bastante bueno, cuerpo a cuerpo. Pero aún así lo probaremos, chicos. Todos estos orcos, como os he ido diciendo antes, los veremos mucho más. Los veremos en combate. No va a ser simplemente que estén ahí sin más, ¿por qué no? Pero nosotros, ya sabéis, para las temporadas necesitamos pillarles cariño a todos. Tenemos a un Krakhorn por aquí y tenemos a su primo aquí. Krakhorn, tío, el Lugrubre. Tiene unos nombres muy raros, tío. Destructor de los oscuros. Este va con unas hachas encima de Karagor. Interesante. Tiene muy pocas debilidades. Es que realmente, chicos, vais a ver muchos del ejército que son épicos con pocas debilidades. Porque hay algunos que merecen mucho la pena. Y fijaros en todo lo que tiene este pavo, ¿eh? Piel gruesa, banda de salvajes, jinete de Karagor, bombas, minas, asesino de bestias. Son demasiadas bonificaciones, ¿eh? Muchísimas. Invoca zapadores. Los destructores es lo bueno que tienen, que invocan a estos tíos que molestan bastante. Y luego es de los oscuros, así que tiene también algunos golpes por ahí oscuros que están guapos. Contraataque salvaje, un poquito tal, pues lo básico, ¿no? Y algunas cosas que le enfurecen, que esto está muy bien. Último en pie. Se enfurece si matan a un guardaespaldas. Y su hermano de sangre es Mozu, nido de gusanos, que no le conozco ahora mismo. Pero si le vemos, pues ojo, lo podríamos utilizar para que este tío se enfurezca. Antiescacha, prueba de bestias. El lúgubre tampoco es un tío indispensable del equipo. Pero mola, estáis teniendo ganas de ver al señor, ¿verdad ya? Vamos por aquí. Oj, el intrépido. Domador de los belicistas. A modo dubitativo. Queda temporalmente confuso cuando matan a un guardaespaldas. Esto es un problemilla, pero no mucho. Y atentos aquí. Piel gruesa, manada de caragors. Manada de caragors, ¿eh? Manada. Son muchos perretes, ¿eh? Asesino de bestias. Domador, rugido bestial. Choque de los belicistas. Atrapa lo de las armas y tal, que esto es muy interesante. En la temporada anterior, chicos, en la segunda temporada no hablamos mucho de las bonificaciones de tribu. No demasiado. Y en esta temporada sí que vamos a hacer más hincapié en ellas. Porque hay algunas que sí que son interesantes. Y siempre... No sé, no las hemos comentado mucho. Enfuricido por los cobardes. Y ignífugo. Pues también, es un tío bastante normalete. En fin, va a estar ahí. Pero no me parece de lo más interesante. Me parece mucho más interesante Argul. Y ya veréis el por qué, si es que es un canteo. El legendario que está por ahí. Pero primero vamos a Urkalmar Ferrotesta. Vulnerable al sigilo. No nos importa. Muchos Olog, chicos. Ya sabéis que... A ver, en la segunda temporada no tuve suerte y no me salieron muchos. Pero es que los Olog me flipan. Tiene un poco debilidades normales y vulnerable al sigilo. Así que muy bien. Maestro del veneno. Arma envenenada. Banda de cazadores. Asesino de bestias. También un tipo épico normalete. Pero sin debilidades. Que está bien. Aparte es bárbaro. Así que tiene carga furiosa. Es un Olog bárbaro. Un Olog bárbaro. Muy interesante. También. Los veremos en combate, chicos. Enfurecido por heridas mortales y vengativo. La muerte de un capitán aliado le enfurece, tío. Eso es muy bueno. Aprueba de ataques a distancia e inmune a maldiciones. Este sí que me parece bueno. Urcalmar. Ferro testa. Cabeza de hierro, ¿no? En español. Sí. Cabeza de hierro. Tiene hasta un... Parece que lleva un casco que es un bozal. Está divertido, chicos. Y vamos a por el último. Sí. Hoy hay mucha paliza de orcos. No sé si os estará divirtiendo. A mí me encanta ver todas las cualidades de todos los orcos. Y vamos a por el jefe de la fortaleza. Es el señor de este lado de la fortaleza. No sé si será el mejor de los que hemos visto. Pero es destructor abrasador de los agrestes. Tiene terror al sigilo que nos da igual. Y vulnerable un poco a lo de siempre. Ataques a distancia por fuego, ataques sigilosos. Y atentos a esto. Maestro de fuego. Guardián de fuego. Arma en llamas. Banda de ologs. Bombas igneas. Minas de fuego. O sea, mete fuego por todas las malditas partes del universo, ¿vale? Y aparte es maestro de fuego y guardián de fuego. ¡Ojo! Con esto hace el doble daño de fuego. Y con lo otro hace que el fuego no les afecte tanto a los aliados. El salvaje. Aquí le tenéis, chicos. Además tiene una pinta bastante guapa. Es destructor. Invoca zapadores. Cuando muere explota. En fuego. En bonificación de clase fuerza ologs, por supuesto. Enfurecido por la traición. Que bueno. Inmune a ejecuciones y antiescarcha. Es muy bueno. Muy bueno, chicos. Muy bueno. De los mejores legendarios que he visto. He visto algunos mejores. Pero es Dios. Es muy fuerte. Es un olog. Un olog destructor. Y tiene banda de ologs, ¿eh? Banda de ologs. Que te estás enfrentando no a un solo tío. Sino a cinco o seis. Si tuviera, yo qué sé. Banda de ologs élite ya. No sé. Igual se me para el corazón, hermano. En fin. Ya hemos visto todo lo que hay por aquí. Hay gente prescindible. Muy prescindible. Así que, ¿qué vamos a hacer con ellos, chicos? Los vamos a sustituir por nuestro ejército. De Gorgoroth. Hay eventos que tenemos que hacer de los carniceros. Pronto haremos muchas cositas más de eso. Pero os voy a enseñar cómo está Nurnen colocado en Mordor. Que Nurnen sería toda esta zona. Y Gorgoroth es esto de aquí. Donde está la torre de Sauron. Que como veis está por ahí. Y aquí es donde tenemos nuestro ejército. El de la segunda temporada. Hemos conseguido tíos impresionantes en esa segunda temporada. Y lógicamente... Chicos, vamos a pegarnos una visitilla rápida. Aquí hay eventos de carnicero que también vamos a hacer. O sea, vamos a jugar en esta temporada para que sea mucho más grande. Todo lo que podemos hacer. Vamos a hacerlo entre las dos regiones, tío. Y ahora, chicos, vamos a enviar a uno de nuestros orcos de la segunda temporada. A nuestro ejército en Nurnen. El mejor ejército de todos los tiempos, chicos. Quiero que lo tengáis en mente. Un ejército para matar a Sauron directamente. Te lo digo. O sea, unos orcos que sean Dios. Tenemos que pasar a Bugle el Lunático. Es mi primer plan. Porque, ya sabéis... Madre mía, ¿eh? De fortaleza en fortaleza. Estoy montado en el dólar. Soy youtuber. Es la mansión, pero de Mordor. Ya sabéis. Bueno, en fin. Vamos a pasar a Bugle el Lunático, ¿vale? ¿Por qué? Bugle el Lunático es el mejor de los guardaespaldas, chicos. Lo hemos estado probando. Los que hayáis visto la segunda temporada ya conocéis este ejército. Los que no, os recomiendo que veáis la segunda temporada. Y si no, pues ya sabéis. Lo iremos viendo poquito a poco. Spider-Man, el Nigromante, toda esta gente. Tenemos que subirla de nivel. Así que vamos a hacer cositas. Y, lo dicho. Necesito llevarme a este guardaespaldas para los eventos de los carniceros. Ya visteis en el primer episodio que me dieron para el pelo. Pero de una manera bastante loca. Entonces, nos vamos a llevar a Bugle. Para llevarnos a Bugle, tengo que poner a otro como señor. ¿Vale? Entonces, vamos a poner a Vagal matar dragones temporalmente, ¿eh, chicos? Espérate. Tengo que cambiarle a esta zona. Vamos a bajar a Bugle. Que sigue siendo el señor de Gorgoroth. Pero tiene que ser nuestro guardaespaldas, lógicamente. Entonces, vamos a mover a Bugle a la zona baja, chicos. Esto es importante. Tenemos que quitarle todas las funciones que tenga ahora mismo. Y le vamos a mover a este hueco, ¿vale? Hay un hueco ahí en el ejército. Y ahora, a partir de tenerlo ya en esta zona. Lo que vamos a hacer es comandarlo. No, era en comandar órdenes de entrenamiento. Y ahora, no me digas que está en un evento o algo. ¿Por qué no puedo hacerle órdenes de entrenamiento? No puedo hacer órdenes de entrenamiento porque no estoy conectado a internet, tío. Esto es ridículo, chicos. Ahora volvemos. Tranquilito, Sauron, ¿eh? Los ejércitos volverán a ser tranquilitos. Y sí, tú volverás a ser mío. Tranquilito, que aún pillas, ¿eh? Lo que te es, Sauron. Relaja, relaja lo que te... Primero conquístame la fortaleza y luego hablamos, ¿eh, campeón? Vale, ya... Perdón, es que cuando me habla Sauron en el menú de carga me vuelvo loco. Vamos a hacerlo ahora sí, chicos. Tenemos a Bubbol en lunático en esta posición. Vamos a bajarlo, como hemos hecho antes, que no sé por qué no se ha guardado. Y lo vamos a mover, chicos. Como os dije, vamos a hacer una serie de reglas para que esta tercera temporada sea relativamente divertida. Y un reto, porque si no va a ser demasiado fácil. Entonces, bueno, demasiado fácil. Podríamos coger y hacer una burrada y coger orcos de todas las regiones y hacer de todo, pero es que eso no es gracioso, ¿vale? Yo lo voy a ir haciendo a mi manera, ya sabéis, chicos. Entonces, vamos a utilizar uno de los entrenamientos que se llama órdenes de reasignación, ¿vale? Con esto vamos a hacer que Bubbol vuelva a la zona donde hemos visto que hemos sacado otros orcos en otros momentos. En el bazar, donde se quedan los orcos que nos salen de cofres, ¿vale? Entonces, al enviarlo a la guarnición, lo tenemos disponible para desplegar en otra región. Para que Bubbol el Lunático se gane el puesto en el ejército, lo que vamos a hacer es que se lo gane. Que lo luche, ¿vale? Ya os digo que en esta tercera temporada quiero hacer un ejército mucho más poderoso. Y para eso, vamos a hacer que luchen entre ellos, para ver cuál es el más poderoso. En los pozos de pelea haremos una criba. Haremos que los orcos se peguen para estar en nuestro ejército. Los más poderosos sobrevivirán. Si Bubbol el Lunático muriese en el pozo de pelea, es que no era digno de estar en nuestro ejército. Gona, que te vienes arriba, que va a morir toda la gente. Y eso es lo que va a ser divertido, hermano. Así que, ahora estamos aquí. Vamos a poner en el ejército de Nurnen a Bubbol el Lunático. Que está ahí esperándonos, pobre hombre. Se ha quedado ahí en la retaguardia. No te rayes, amigo. Vas a venir aquí, vas a ser mi guardaespaldas. Confío plenamente en que él puede vencer a cualquiera de los orcos que hemos visto aquí. Y no le vamos a enfrentar con uno cualquiera super mierdecilla, sino que le vamos a enfrentar a uno de los orcos buenos que hay en la fortaleza. ¿En serio, Gona? Efectivamente, tío. Vamos a desplegarle aquí. Creo que hay un hueco, así que no tiene que pegarse con nadie para entrar en la zona. Así, pues le va a matar. Venga, hasta luego. Me llamo Bubbol. Buenos días. Y ahora le vamos a hacer que se gane el puesto en el ejército, como os decía, luchando en el pozo de pelea contra otro orco. ¿Vale? ¿Y quién va a ser su oponente? Pues alguien que esté un poquito a la altura. Yo lo que quiero hacer es como entrenarlos, hacer que luchen entre ellos con un sentido, ¿vale? Entonces, voy a hacer que Bubbol el Lunático, o lógicamente no le voy a enfrentar a Argul porque no quiero que muera Argul. Pero le vamos a enfrentar contra alguno de los que son caudillos ahora mismo, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Cracón el Lúgubre, por ejemplo, podría ser una víctima perfecta. No tiene ninguna debilidad en especial. Se supone que tiene aquí muchas bombas y movidas y tal. Bueno, que nos demuestre que es válido para nuestro ejército. ¿Lo demostrará? No lo sé, amigo. Pero le vamos a enfrentar a él. Ah, para poder enfrentarle a él tengo que bajarlo. De caudillo. Esto es muy interesante, chicos, porque ya sabéis que las fortalezas tienen sus mecánicas y eso. Y ahora le vamos a hacer que se pegue en el... pelea en el pozo. Y así se va a ganar el puesto Bubbol. Si Palma, ya os digo, en esta... En esta temporada va a ser muy diferente. Si en la temporada anterior os dije que no os encariñaseis con nadie, en esta os voy a decir que... Que mucho menos, no os encariñéis con nadie, en serio. Ya veremos a ver quién va sobreviviendo en el pozo de pelea. Pero va a haber muchas luchas entre nuestros orcos. Os lo puedo asegurar. Me encanta lo de las mecánicas de los pozos de pelea. El pozo de pelea de Nurnen, a diferencia del de Gorgoroth, no está en la fortaleza. Así que hay que viajar hasta ello, pero está relativamente cerca. Mira, un tío ha conquistado mi fortaleza. Que te reviento, loquete. A que te reviento. Voy a hacer un ejército que no vas a poder hacerlo. Me están petando el culo. ¿Qué pasa? Tranquilitos, eh. Hay gente conquistando. Eso es de los conquistas online, chicos. Vale, entonces, aquí tenemos lo que es la pelea. Lo que pasa es que, igual que hemos visto que, por ejemplo, aquí tengo ejército. Y en Gorgoroth también hay otras regiones en las que ni siquiera he empezado a pillar orcos, chicos. Porque yo me entretengo tanto en una región solo que aún no he empezado. Mira, me quieren atacar. Venga, tranquilito. Entonces, lo que me suelen asaltar son las fortalezas que tengo medio vacías. Vamos a ver qué ocurre con el lúgubre y bubolel lunático. ¿Se ganará el puesto bubolel? ¿Alguien tiene alguna duda? Podéis hacer vuestras apuestas, chicos, porque empieza la batalla. Bubbole será mi guardaespaldas en esta tercera temporada. Eso espero. Mira que eres feo. Es que siempre me toca luchar con los más feos. Además, tiene unas pullitas locas. Bueno, es muy flojo. Este tío es flojísimo, hermano. Estás fuerísima del ejército, hermano. Ya se ha enfurecido. Ya está. No te digo más. Bubolel se ha enfurecido y va a empezar la fiesta, pero ya. A ver, igual tengo un poco de miedo, pero bueno, lo típico. Ya sabes. No hay problema. Confío en bubolel totalmente. Mira, ya se ha cargado a todos los que tenía este hombre, prácticamente. Ahí está. Caragor, ¿tenías un perrete? Venga, fuera. Y ahora, como está enfurecido, se va a liar a leches. Creo que se va a ganar el puesto en el ejército. Claramente, chicos. No sé qué os parecerá este nuevo sistema para hacer huecos al ejército. Si dudamos entre dos tíos, los vamos a enfrentar. Va a ser así en esta tercera temporada. Pero con eso saldrá un ejército, ya os digo, muy bueno. Habrá gente que pensemos que es buena, pero al final muera contra otra gente. Y habrá sorpresas de la gente que finalmente se quede en el ejército. ¿Sabéis cómo os digo? Habrá sorpresas. Y eso me apetece mucho. Y los más resistentes en una pelea en el pozo, lógicamente, me imagino que serán los mejores para defender una fortaleza. Eso espero. Bueno, este tío tiene muchos utensilios. Vale, tira bombitas, hace cositas. Entonces, le está distrayendo un poco a Bubol, pero realmente no le baja mucho la vida. Fijaros cómo en el combate cuerpo a cuerpo esquiva muchas cosas y tal. De todas maneras, no me preocupa porque le está dando matarile. Le está envenenando. Tiene armas malditas este hombre. Y es que, mira, un combo de esos de golpes fuertes de bárbaro no lo aguanta nadie. Mira, mira. Mira esos golpes, tío. Le lanzan directamente al suelo al orco. Lógicamente, este hombre está fuera. El lúgubre está fuera. Lo sabíamos, chicos. Mientras lo estábamos viendo, ya sabíais lo que iba a ocurrir. Ha obtenido un nivel. Porque ahora tenemos nivel máximo, nivel 47. Os lo recuerdo, chicos. Así que se ha ganado un puesto en nuestro ejército. Y, lógicamente, va a ser mi guardaespaldas. Y con esto vamos a ser dioses de la vida. Ya sabéis cómo funciona. Y nos vamos a cargar a todos los carniceros y a toda la pesca. ¿Ves al comehombres? ¡Pues vas a morir, hermano! En fin, chicos. Creo que hoy... Estoy súper arriba, tío. Con la tercera temporada, os lo digo. Creo que hoy lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Quedaros con la imagen de este pozo de pelea. Porque aquí van a luchar muchos de los orcos. De hecho, Bubol está ahí abajo. Y sigue pegándose, pues no sé, entrenando. Contra orcos normales. Este hombre nunca para. Quiere ser el más fuerte de todo Mordor. Bueno, si os ha molado este nuevo episodio de Dominando Mordor. Tercera temporada. Ya sabéis que podéis reventar el botón de like. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. ¡Un saludito! ¡Y hasta luego! ¡Adiós! Si tú quieres, me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito. Para mí es lo mejor. No te arrepentirás. Este es tu canal. Y esto es Gone in Life. Y esto es Gone in Life. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!